Gobierno Autónomo Municipal de Chimoré Trabajando por el desarrollo de su pueblo Gestión 2015-2020 Construcción del Coliseo Municipal de Chimoré Este coliseo cuenta con una cancha polifuncional debidamente equipada Piso engomado, graderías, palco oficial, cabinas de transmisión, camerinos, baños y áreas de calentamiento Tiene una capacidad de 3.000 espectadores Además está acreditado con todos los estándares internacionales para eventos deportivos profesionales Esta obra tiene un costo de 6.237.683 bolivianos Chimoré, corazón del trópico de Cochabamba Capital industrial de la producción piscícola del trópico